La Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos aseguró que el fenómeno del niño ya es una realidad en el mundo y que se reforzará gradualmente. Agregó que también podría provocar temperaturas récord. El niño ya está aquí. El anuncio fue hecho a través de un comunicado en el que se detalla que este fenómeno puede causar una variedad de impactos como aumentar el riesgo de fuertes lluvias y sequías en algunos lugares del mundo. La Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos afirma que el niño se reforzará gradualmente y dependiendo de su fuerza, sus consecuencias serán diversas en todo el mundo. Agregó que también podría provocar temperaturas récord, como ya lo ha pronosticado la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas. El niño es en realidad una parte del evento climático llamado FEM y que incluye también a la niña. Produce un calentamiento o una ola de calor a unos 8.000 kilómetros en las costas del Pacífico Tropical y es capaz de cambiar los patrones climáticos desde Dakar en África o Nueva Delhi en India hasta Boston en Estados Unidos. Informó Wilber Quiñones.